Pues ya estamos aquí otro día más para presentaros una receta bastante rica, creo yo, creo yo, creo yo. Bonito en cebollao. En lugar de bonito quieres hacer atún, atún en cebollao. Lo que pasa es que es bonito aquí en esta zona, ahora tenemos muy buen bonito y lo aprovechamos. ¿Qué quieres que te diga? Una cosita que te va a encantar, no tengas ninguna duda. ¿No da trabajo? Sí, como todo lo rico, pero yo creo que merece la pena. Anótate los ingredientes y que empezamos. Voy a picar los... Esto le voy a dar caña ya. Voy a picar los ajos en láminas y se los vamos a poner. A ver. Así. Láminas ni finas ni gruesas. Ahí estamos. Venga. Que, por cierto, estoy estrenando cuchillo. Como ahora últimamente voy a cocinar aquí y allá, pues me voy dejando cuchillos por todas partes. Soy un negado con el tema de los cuchillos. Y me sale más caro ir a por cuchillos, a por los cuchillos que, en este caso, estrenar este cuchillo. Porque, bueno, este ya lo dejaremos en uno de esos sitios que voy a cocinar, a ver si se convierte en una cosa más o menos recurrente. Ahí estamos, venga. Que para mí este cuchillo es pequeño. Me gustan más grandes. Por lo menos, por lo menos, dos, tres centímetros más largos. Pero ya sabes cómo es esto. Bueno. Vale. Ahora, mientras el ajo se va haciendo ahí, vamos a pelar las cebollas. Cebolla dulce. Esta sí que es con la que no lloras, ¿eh? Me estoy quedando flipado. Es la primera vez, yo creo que es la primera vez, que trabajo con cebollas que no me hacen llorar. Cosa muy, pero que muy importante, amigos. Que la cebolla no te haga llorar es bastante, bastante bueno. Aquí estás. Bueno, las capas de la cebolla muchas veces están, que hacen cosas raras. Hacen cosas raras las cebollas. Esta es lo que llaman la cebolla dulce. Que la verdad es que es que últimamente he tenido que pelar muchas cebollas de estas. Y me he dado cuenta de eso. De que no me hacen llorar. Vale, voy a quitar así todo esto. Aquí esto también. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser pelar y picar estas cebollas. Para echarlas aquí, que se me vayan haciendo, se me vayan haciendo poquito a poco. Que va a estar entre hora y media y dos horas haciéndose la cebolla, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero bueno, dejadme que las pere todas y cuando esté terminando de picarlas, vuelvo. Bueno, vamos ya a picar la última cebolla. Juliana fina. Si somos capaces de cortarla más o menos igualada, pues algo habríamos ganado. Que tampoco es muy trascendente. Porque como está tanto rato, la cebolla va a estar, bueno, súper tierna. No os preocupéis. Súper tierna, sin ninguna duda. Y no penséis que estamos poniendo mucha cebolla. Yo me he pensado, si ponéis una más, lo que pasa es que yo creo que con esa nos va a llegar. Eso es casi una cebolla por persona, ¿eh? Lo que pasa es que estas son cebollas muy grandes. Y he dicho, pues en lugar de cuatro, tres. Entonces, la verdad es que luego te pones a comer y la cebolla desaparece. No pienses que esto lo vas a tirar. La cebolla desaparece como por arte de magia, oye. Así, ahora así. Y ya está. Bueno. Los ajos no hay que esperar a que se doren. Bueno, los vamos haciendo y según tenemos la cebolla, lo vamos... Fijaros, ¿eh? Puedo oler. No me hace llorar esta cebolla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, oiga! Bueno, esto lo aprovecharé para echar las pipas de los pimientos. Vamos a remover un poquito. Pimientos que los limpio, los pico y los voy a echar aquí ya directamente. A ver, la teoría dice que esto, ya os he dicho, no llevaría más que cebolla. No llevaría ni ajos ni pimientos. Pero lo siento mucho. Como suelo decir, esta es mi versión. Y tú puedes hacer lo que quieras. Los demás pueden hacer lo que quieran. Pero mi versión es mi versión. Y en mi versión hay ajo y pimiento. Pimiento y tomate. Salsa de tomate. Que le da un toque más que especial, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Cómo limpiamos los pimientos? Pues muy sencillo. Esto además es pimiento local del huerto. Es una maravilla. Yo los abro así, como los voy a cortar en tiritas. Los abro así. Les quito las pipas. Este, por ejemplo, pues han salido todas sin ningún problema. Porque la verdad es que no tenía muchas ahí. Venga, vamos a limpiar otro. Mirad. Con el cuchillo le clavo arriba. Bajo hasta abajo. Lo abro. Y esto le hago así. Ya está. Y ahora ya, desde dentro, con el pimiento abierto, quitamos las pipas. Cortamos el pimiento así a la mitad. Y ahora vamos a hacerlo así. En juliana. Juliana fina. Vamos a ver. Quiero decir, trozos, ¿eh? ¿Veis que ya son tiras? Bueno, esta si ha salido un poco más grande, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Porque, insisto, esto va a estar tanto rato que prácticamente desaparece. Se queda ahí integrado con la cebolla, dando sabor y aroma y ya está. Bueno, pues la sal me la dejo aquí preparada para cuando esto ya esté, ya llevemos un buen rato. Y cuando digo buen rato, digo una hora. Ahora, entonces le añadiré la sal. Lo voy a tener cocinando así. Le voy a bajar un poquito al fuego y voy a poner la tapa. Eso va a hacer que la cebolla sude, suelte agua. Pero, a ver, primero lo voy a freír durante 10 minutos, así, tal cual. Después es cuando le bajo el fuego, le pongo la tapa, que eso ya lo veréis. Y la cebolla va a sudar, a sudar, a sudar. Y va a ser una cebolla un poquito frita, como se está haciendo ahora. Y después ya cocidita, cocidita, cocidita. Se va consumiendo, consumiendo mucho. Y ya veréis el resultado. O sea, lo que veis aquí, esto es más que el doble de lo que vamos a tener luego. Vamos viendo. Bueno, ya vamos a ponerle la sal. Como veis, la cebolla empieza a tostarse. Y a mí, personalmente, me gusta así, ¿eh? Si no quieres que se toste, pues menos fuego. Pero a mí, personalmente, me gusta así, tostadita, que le dé un sabor. Que, oye, todo tiene... ¡Uy! ¡Qué salto! Que se va, el aceite que salta. Bueno, lo voy a dejar así. Voy a echar el tomate y lo voy a dejar cocinando un ratito. Vamos a ver. ¿La cantidad de tomate? Bueno, pues es un poquito al gusto. No conviene que esto tenga... Que el tomate esté nadando, ¿eh? Simplemente que yo pienso que el tomate le da a la salsa un puntito bastante importante. Pero tiene que estar ahí sin que casi parezca que hay tomate. No sé cómo explicarte. Ya ves que esto no tiene... Se sabe que está, pero no es una salsa de tomate. Esto es cebolla con un poquito de tomate. Bueno, pues esto ahora... 15-20 minutitos más y la tenemos. Pues nada, esto se trata de que hay que quitar las espinas, la piel... Todo lo que nos sobra para que cuando los comensales tengan el bonito en el plato, no tengan que preocuparse absolutamente por nada. Esto es la parte más laboriosa de este plato. Porque, hombre, la cebolla sí que se lleva un rato el hacerla y todo eso, pero eso, como la pones al fuego y el fuego se encarga, pues ya está. Pero, pero, esto hay que limpiarlo. Y limpiarlo es así, mirad. Bueno, habéis visto que le he quitado unas espinitas de aquí y ahora vamos a quitar toda esta piel externa del bonito. Esto, que, hombre, no es ni fácil ni difícil. Simplemente hay que ir haciéndolo con cuidadito. Esto de entrada, luego ya veréis que le quitamos más cosas. Porque esto, hay una diferencia tremenda de comerlo limpio a tener que estar limpiando luego en el plato cada uno su trozo. Bueno, como veis aquí, puedo ir sacando sin problema ya la piel. Va saliendo sola, cuando no, pues la ayudamos. Hay trozos que son más, más dura la piel y sale mejor. Otros trozos, pues son más, más ligeritos. Bueno, ya hemos llegado casi, casi a la mitad. Y ahora nos vamos a encontrar aquí, pues con otra, otra tanda de espinas. Fijaros, esto es, hace una cruz, así y así. Pues todo esto que estamos aquí, pues es lo que nos encontramos. Vamos, pero como podéis ver, sale bastante bien. No os preocupéis que luego esto se sigue haciendo. Mirad, aquí se me ha quedado una, la quito y ya está. El resto me han salido todas aquí en la, esta, con la piel. Bueno, pues, esto no sé si nos lo harían en la pescadería. Yo la verdad es que ni me lo he planteado. Como tampoco pasa nada por hacerlo en casa. Pero si os veis con problemas para hacerlo, decir al pescadería, oye, ¿nos quitaríais la piel? ¿Me harías esto? Ya sabéis que al final todo eso hay que cobrarlo, ¿eh? Si no te lo cobran de una manera, te lo cobrarán de otra. Estas espinas de aquí, no las quiero. Así, poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Que se me va aquí un trozo de atún. Lo que pasa es que esto, se lo voy a quitar. Este trocito de atún, ya lo aprovecharé de otra manera. Vamos a ponerlo aquí. Vale, pues ya tenemos una de las partes. La siguiente, ¿cuál va a ser? Voy a sacar unos lomos. Voy a cambiar de cuchillo. Vamos a cambiar de cuchillo. Vamos a sacar estos lomitos así. Siguiendo la guía central de las espinas. Así. Ahí estamos. Y ahora aquí nos vuelve a ver. Yo creo que se puede ver cómo nos salen aquí todas estas espinas. Pues lo mismo. Todo esto lo quitamos así. Y ya tenemos sacado uno o dos lomos. A ver, voy a coger un plato. Y vamos a ponerlo aquí. Porque luego tendremos que hacer alguna que otra cosa que ya lo veréis. Bueno, pues esta parte es importante porque esto negro, fijaros que sale un buen trozo. Esto negro no está igual de rico que lo blanco. Así que lo mejor que podemos hacer es quitárselo. Con cuidado para no pasarnos quitando negro. Esto es, pues imagínate, como si la sangre del atún se concentrara ahí. Y no... A mí personalmente sé que hay gente que lo pone. Pero yo creo sinceramente que hay que quitarlo. Porque el bonito pasa de ser un bocado rico a un bocado exquisito. O sea, esto personalmente fuera. Fijaros, ¿eh? Yo reconozco que eso cuesta dinero. Pero no tiene... No tiene nada que ver. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a limpiar un poquito los lomos. Y pasamos a cortarlos en algo que para mí es una de las partes importantes de este plato. Hay que cortarlos con un grosor determinado para que se haga bien y por dentro esté jugoso. Porque ese es el kit de la cuestión. Lo que os decía. Esto tiene que ser un taquito de un grosor determinado, ¿vale? Así. Esto lo haré menos. Estos que son más... Esto no tiene ni una sola espina. Está perfectamente limpio. Y al final esto es lo que tenemos que conseguir. Que ya se... Es que en casa no... En casa también. En casa hay que ser también un poquito cada vez más cuidadosos. Y si podemos poner el pescado como en esta ocasión, si lo podemos poner sin espinas, pues genial. Bueno, pues esto ahora ya. Lo sazono. Esto está ya calentándose. Hay que marcarlo un poco por cada lado y ponerlo en la cebolla. Y luego ya lo rematamos con la cebolla. ¿Que tienes que hacer atún para mucha gente? Pues en lugar de hacerlo así, puedes coger la bandeja del horno, la pones una base de cebolla ya cocinada, le pones el atún, le echas cebolla por encima y perfecto. Bueno, a ver cómo está el corazón. Es que no le quiero dar mucha caña porque prefiero... Si le doy mucha caña se me queda muy crudo por dentro y muy tostado por fuera y tampoco quiero eso. A ver. Vamos a coger este que es más... Ya empieza a cocinar. No mucho, pero ya empieza a cocinar. Y con ponerle sal por uno de los lados es suficiente porque la salsa también tiene sazón. ¿Eh? A ver. Medio puntito más para que coja un poquito de velocidad. Que si no esto podemos estar aquí todo el día para cocinar este atún. Bonito. Bonito. Bueno, no conviene hacerlo con poco fuego porque es como los filetes, como la carne. Si tú la pones con poco fuego o con un fuego muy poco potente, pues lo que hace es soltar humedad. Ahora ya sí que empieza a frío. ¿Os dais cuenta? Venga. Pues ahora ya vamos a ir poniendo. No, quizás no convenga ponerlo todo de golpe porque igual no se enfría la sartén. Entonces tengamos un poquito de cuidado con estas cosas que no es ninguna tontería. Si se enfría la sartén, evidentemente, nos puede soltar humedad, como hemos dicho antes. Bueno, pues yo creo que puedo hacerlo en dos veces. Perfecto. Es mejor marcarlo un poquito así porque, como tantas veces os he dicho, las cosas fritas tienen un sabor diferente a las cosas cocidas. Y en este caso va a ser un mixto. Va a ser un poquito frito y luego un poquito, no cocido del todo, pero casi. A ver. Mira, yo creo que se apreciará, ¿no, Charlie? Sácales un primer plano. Que ahí en el centro está un poquito crudo todavía. Si yo lo saco blanco de aquí, al cocinarlo en la cebolla, se me va a sacar. Con lo cual tengo que hacerlo así. Que se me quede un poquito crudo en el centro. Y de esta manera va a ir perfecto. Estos que son más gordos, les falta un poquito. A ver. Voy a ir poniendo ya. Si no has probado nunca el bonito encebollado, hazme el favor de ponerle remedio. Que eso es un pecado, no haber comido esto nunca. Es pecado no haber comido este plato nunca. Bueno, ya habéis visto lo que estoy haciendo. Esto ya no tiene más. Ahora lo único que voy a hacer va a ser repetir y repetir. Cuando lo tenga todo este atún, que lo haya pasado aquí, lo voy a tener cinco minutos con la tapadera puesta y ya he rematado el plato. Así que nada, todo de modo. Bueno, pues ya está. Esto es una muy buena ración ya. Dos trozos de atún así. Eso es una muy buena ración. Ahora ya, ¿qué nos queda? Pues ponerle cebollita por encima. Así. Tal cual. Sin más. Y ahora ponemos un poquito de aceite de esta hacia alrededor. Y ya está. Vamos a limpiar un poquito el plato. Y ya está. Y ya tenemos aquí un ejemplo de cómo simplemente trabajando un poquito, que es el trabajo de limpiar un poquito el bonito, hacer una buena cebollita. Pues yo creo que con esto simplemente hemos conseguido un plato que no necesita más. Porque ahí hay, esto es una ración más que suficiente. El bonito es un pescado que llena bastante, que fin sacia. Y con eso es más que suficiente. Un poquito pan para untar y ya está. No te llenes el plato de salsa porque al final coges el pan, pim, pom, pim, pom y luego va todo aquí. Amigos y amigas, espero que este plato os encante. ¡Suscríbete al canal!